Corazón, corazón Yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo Yo me quedaré sufriendo Si por pobre me desprecias Recuerda a quien te ha querido Si por pobre me desprecias Recuerda a quien te ha querido Y si no vuelves conmigo No te doy lo que has perdido Y si no vuelves conmigo No te doy lo que has perdido Corazón, corazón No me dejes padeciendo Corazón, corazón No me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo Yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo Yo me quedaré sufriendo Yo me quedaré sufriendo a su cuerpo de mujer, piensa bien que yo lo pierdo, si no me vuelves a ver, esa cosa que me diste, no te voy a devolver, esa cosa que me diste, no te voy a devolver, corazón, corazón, no me dejes, no me dejes padeciendo, corazón, corazón, no me dejes, no me dejes padeciendo, sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo, sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo, esa cosa que me diste, no te voy a devolver, esa cosa que me diste, no te voy a devolver.